En la delantera, por el centro de Arameo, Solín por fuera, cortó distancia y pasó al primer lugar, segundo Arameo, tercero Pantera Dancer, cuarto El Bosque, quinto Baleán, sexta Sorpresa, Solín cuerpo y medio, segundo Pantera Dancer, primera pasada por la meta. En el tercer lugar Arameo, cuarto Baleán, quinto El Bosque, sexta Sorpresa, Solín mantiene el primer lugar en la curva de los 1500, segundo Pantera Dancer por fuera a un cuerpo, tercero Arameo, cuarto Baleán, quinto El Bosque, sexta Sorpresa, Solín sigue en la delantera, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre Pantera Dancer, tercero Arameo, tres cuerpos, cuarto El Bosque a cuerpo y medio, quinto Baleán, sexta Sorpresa. En los 1200, Solín mantiene pescueso ventaja sobre Pantera Dancer, tercero Arameo, seis cuerpos, cuarto El Bosque, quinto Baleán, sexta Sorpresa, Solín por los palos, sigue en la delantera, mantiene pescueso ventaja sobre Pantera Dancer, tercero Arameo, seis cuerpos, curva en los 900, cuarto El Bosque, quinta Sorpresa, sexto quedó Baleán, Solín sigue en la delantera, mantiene cabeza ventaja sobre Pantera Dancer, tercero El Bosque a siete cuerpos, cuarto Arameo, quinta Sorpresa, sexto Baleán, Solín pasó nuevamente a la delantera, segundo Pantera Dancer, a cabeza, tercero El Bosque a seis cuerpos, cuarto Arameo, quinta Sorpresa, sexto Baleán, a corta distancia nuevamente por fuera Pantera Dancer, Solín por los palos, sigue en la delantera, mantiene cabeza ventaja sobre Pantera Dancer, tercero El Bosque, a cuatro cuerpos, cuarto Arameo, quinto Baleán, sexta Sorpresa, gira en la curva final. Con Solín en el primer lugar ingresan a tierra derecha, segundo Pantera Dancer, el que sigue acortando distancia, tercero El Bosque a cuatro cuerpos, cuarto Arameo, quinto Baleán, se defiende Solín por los palos, lee ventaja sobre Pantera Dancer, tercero El Bosque a cinco cuerpos, cuarto Arameo, quinto Baleán, pasa Pantera Dancer, a la delantera, segundo Solín, el que reacciona por el lado interior, tercero por fuera El Bosque, cuarto Baleán, Solín alcanzando, Solín pasa nuevamente a la delantera, segundo Pantera Dancer, por fuera Trobella, el Bosque violentamente pasa al primer lugar y gana El Bosque, segundo Pantera Dancer, tercero Solín, cuarto Baleán, quinta Sorpresa, sexto Arameo. Gracias por ver el video.